Nesip, saca a los guardias. Enseguida, señor. Vienen invitados. ¡No escaparás de mí, ciervo peludo azul! ¡Eso es lo que crees, lobo ahullador! ¡Fallaste! Buenas noches. Muy divertido. Gijit, ven aquí, hijo. Hola, querido. Gijit, hijo. Gijit. Deja de jugar y sube a cubrirte todos esos moretones, ¿quieres? ¿Qué pasa, Isan? ¿Te molesta ver mi rostro? ¿Te incómoda mirarme? Si te molesta tanto, llama. Llama y denuncia a Vedad. No empieces o lo harás enfurecer otra vez. Cállate, Isan. Deja que hable tu dueño. Eres una vergüenza para las mujeres. ¿De vez? Querida, vamos. Tienes que ir a prepararte, ¿sí? Y cúbrete los moretones, ¿quieres? Nuestros invitados están a punto de llegar. ¿Y por qué invitaste gente? Gijit estaba triste anoche. Esta familia tiene una hija. Pensé que podrían jugar juntos. Traigo una amiga para nuestro hijo. Entiende, un niño no es un juguete. No puedes traerlo al mundo. Encerrarlo en la casa. Y luego arrojarle a una niña enfrente para que juegue. No funciona de ese modo. ¿Por qué crees que te encierro, tesoro? ¿Puede ser porque tratas de huir cada vez que puedes? ¿Y por qué crees que huimos? ¿Puede ser porque usas la fuerza para encerrarnos? Nefes, escucha. Vedat está tratando de arreglar las cosas. ¿Por qué no te lo tomas con calma? Mi amor. Fijamos que somos una familia normal por una noche, ¿bien? Esta familia es de Surmene. Tenemos un negocio juntos. El tipo viene con su esposa. Puedes conversar con ella. No lo sé. Vamos, Caíño. Ve a prepararte. Te dije que esta no era una buena idea, pero tú insististe. Ella tiene razón. Está encerrada en casa todo el día sin ver a nadie. Por eso está enojada conmigo. Y yo me enojo con ella cuando se pone así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.